Este es un sitio para locos, y yo no estoy loco. Nosotros no usamos la palabra loco, señor Cohn. Pues aquí hay zumbados de verdad. Yo sé cosas que ustedes no saben. Les va a resultar muy difícil de entender. ¿Te preguntarás por qué la cultura entera está saturada de programas de entretenimiento en los medios masivos, mientras que el sistema educativo en América continúa con su asombrosa decadencia estupidizante desde que el gobierno americano decidió hacerse a cargo de los subsidios al sistema público educativo? Tu gobierno consigue lo que paga. Cuando entendamos eso, entonces miraremos a las instituciones educativas financiadas por el gobierno y veremos el tipo de estudiante y tipo de educación que se está produciendo con estas escuelas financiadas por el gobierno. La lógica te dirá que si lo que sale de estas escuelas no está de acuerdo con lo que el Estado y el gobierno federal querían, entonces se debería cambiar. La idea es que el gobierno obtiene lo que pidió. No quieren que tus hijos sean educados. No quieren que pienses demasiado. Este es el porqué de la proliferación de entretenimientos, shows televisivos, de masas, parques de diversiones, drogas, alcohol y todo tipo de distracciones para mantener la mente humana entretenida. Así no te metes en el camino de la gente importante por pensar demasiado. Mejor despierta y entiende que hay gente que está guiando tu vida. Y tú sin saberlo. ¡Eh, eh, eh! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto! ¿Eso es todo? ¿No quiere preguntar nada más? Pues yo tengo un montón de cosas que preguntar, ¿saben? Quiero hablar con el que esté al mando. Quiero hacer una reclamación. No tienen derecho a volvernos locos. ¿Creen que yo investigo las noticias de la televisión porque sí? ¿Eh? ¿Cómo es que sé tanto? ¿Qué es lo que se está cociendo aquí? ¿Quieren responderme? Y os vamos a contar los diez métodos utilizados habitualmente para dominar nuestra mente y controlar nuestro comportamiento. El primero de ellos, y quizás el más antiguo, es la educación. La educación humana ha sido siempre muy importante. Es un método obvio. Sin embargo, sigue siendo uno de los más intrínsecos. Todo aspirante a dictador siempre ha tenido la fantasía de adoctrinar a los impresionables niños. Por lo que este ha sido un componente central en las tiranías a lo largo de la historia. Si os dais cuenta, con cada cambio de gobierno democrático se modifican las leyes de educación. Unos se autodenominan socialistas y deciden elegir y deciden escoger modelos eticolaicos para enseñar a nuestros hijos. Otros, que se autodenominan populares, aplican modelos cristiano-adoctrinarios. Si os fijáis bien, ambos tienen un fuerte nexo. Este nexo está basado en el control del modelo de conducta y de las reglas. Y si ambas se saltan, serán presas del castigo. El castigo del Estado o del castigo de Dios, dependiendo del método de enseñanza. Realmente lo que consiguen con esto es que cuando seamos mayores hay muchas cosas que no podamos hacer. No porque no podamos, sino sencillamente porque desde pequeña nos han dicho que no podemos. Limitan nuestra mente. Han limitado nuestra capacidad de crear, nuestra creatividad. Nos han dicho que hay un estrecho camino por el cual tenemos que circular. Y efectivamente, de ahí usted no se puede salir. Todas estas dictaduras democráticas, basadas en muchas ocasiones, como ya he dicho antes, en esa bipolaridad de partido, como es el Partido Socialista y el Partido Popular, los demócratas, los republicanos, los laboristas, los conservadores. Toda esta especie de bipolaridad en realidad es una, una amalgama que tiene el único objeto de controlar la mente de nuestros niños. En realidad, y se lo voy a decir desde aquí, lo que habría que enseñar a nuestros niños es espiritualidad. Ha habido grandes maestros espirituales a lo largo de la historia. Eso es lo que habría que enseñar a nuestros niños desde pequeños. Pero hay un claro problema. Una población espiritualmente activa es una población incontrolable. Y desde luego eso no le interesa a la élite oligárquica que nos domina y nos controla. Estás aquí por eso. Estás aquí por eso. ¡No estás por eso! Estás aquí por el sistema. Ahí está la televisión. Todo está ahí. Todo está ahí. Mira, escucha, rodillete, reza, los anuncios. Ya no somos productivos. Ya no nos necesitan para hacer cosas. Todo está automatizado. ¿Para qué estamos entonces? Somos consumidores, Jim. Ah, de acuerdo, compra muchas cosas y serás un buen ciudadano. Pero si no compras muchas cosas, si no compras, ¿qué es lo que eres? Pregunto, ¿qué? Un enfermo mental. Los hechos, Jim, los hechos. Si no compras cosas, papel de váter, coches nuevos, batidores computizadas, artilugios sexuales, eléctricos, sistemas de sonido con auriculares en el cerebro, destornilladores con dispositivo de radar incorporado, ordenadores activados por la voz. Vamos, cálmate, Jeffrey. Cálmate. Continuemos. Existe un segundo punto. Un punto que podremos denominar algo así como publicidad o propaganda. Edward Bernays, es citado como el inventor de la cultura consumista, fue el principal diseñador de la idea Tu personalidad está definida por lo que consumes. Una bonita frase. Esta idea se concebió inicialmente para productos tales como los cigarrillos, por ejemplo, u otras cosas. Sin embargo, Bernays selló también en su libro en 1928, que se titulaba La propaganda, que la propaganda es el brazo ejecutivo del gobierno invisible. Esto puede verse más claramente en el estado policial moderno. Si os dais cuenta, el ciudadano tiene cada vez mayor cultura de soplón, o de chivato. Envuelto en una pseudo patriótica guerra contra el terrorismo, el tabaco o cualquier otra causa que el estado considere, el ciudadano se alinea, se siente empáticamente atraído. De tal modo que este ciudadano delator se sentirá feliz cuando actúe como un vulgar chivato. Pero este mismo ciudadano no se moverá cuando alguien esté injustamente dando una paliza a otra persona en la calle. Porque vemos claramente que esto lo que hace es fomentar la cobardía social. También animado, se anima esta labor de policía ciudadana, fomentando lo que se denominan las denuncias anónimas. Esto no son mensajes subliminales. Esto es sencillamente propaganda de guerra. De una guerra económica ligada a la esclavitud humana. Las películas que en su momento se pensaban que eran exageradas, que eran de ciencia ficción, hoy en día se han plasmado en una realidad que vivimos y que sentimos. E incluso hemos ido bastante más allá que aquello. Esto usted lo puede comprobar fácilmente desde los antiguos textos de Julio Verne hasta la actualidad. Todos los films, películas de ciencia ficción, etc., se han plasmado en una realidad. Y es porque ellos sabían exactamente hacia dónde se dirigían las sociedades y nos mostraban el camino que debíamos de seguir. El mundo en el que tú vives, sí está enfermo. Si tuviera algo más que una mínima ambición, si estuviera absolutamente decidido a descubrir la verdad, no podríamos impedírselo. El mundo en el que tú vives, sí está enfermo.